Amigos, hoy te voy a explicar la forma de aprender a curarte de la eyaculación precoz trabajando con el maestro, mano a mano con el maestro, incluso en el trabajo solo que podés hacer y para eso tenés que entender cómo se aprende una técnica, cómo se aprende a curar la eyaculación precoz eso es lo que te voy a explicar, la forma de curar la eyaculación precoz porque si vos solamente lees, aprendés, nada más, que el 10% no te quedan, las neuronas no captan el 100% parece que uno aprende mucho, pero a la semana, a los 10 días, todo se degradó de la misma manera, si vos escuchás, escuchás mis palabras o escuchás mis podcasts aprendés un poco más, aprendés el 20%, pero hay un 80% que se pierde de la misma manera, mirando los videos, cuando vos estás mirando el video aprendés más, aprendés el 30%, pero claro, hay un 70% que se pierde ahora bien, si vos, como en este video, ves y oís, por eso los videos son tan importantes para curarse aprendés un 50%, de cada video que vos ves, todos los conceptos que yo te doy aprendés la mitad, a la semana, a los 10 días, a los 15 días, solamente te queda la mitad fíjate bien, que cuando discutís con otros, cuando estás en contacto con el maestro ahí aumenta muy importante, se va un 70%, y si haces las prácticas, y si haces las técnicas que yo te enseño, te vas a un 80%, y te vas a un 95%, y te vas a un 100%, si lo que aprendiste lo que viste y lo que escuchaste, lo volcás, lo escribís, comentás los videos, lo hablás con tu maestro, se lo enseñás a otra persona, sobre todo comentar los videos es muy importante por eso te digo, contactate conmigo, y te voy a dar la forma, de que esta pirámide educacional, la lleves a la práctica, y te puedas curar, recordando que no hace falta solamente ver, oír, escuchar, sino hay que practicar, hay que escribir, hay que enseñar hay que mostrar, y llevar a la práctica y a la realidad, con la masturbación tántrica todo lo que te enseña tu maestro, cualquier cosa, contactate, escribime, vas a ver que rápido te vas a curar